Quieren llegar lo más lejos posible y para eso unen innovación, tecnología, ingeniería y diseño. Han demostrado que saben pasar de la teoría a la práctica, han diseñado y construido una motocicleta de competición y se codean con los grandes de MotoGP. Motor UPV es el equipo de Moto3 de la Universitat Politécnica de València. Ha subido al pódium de la innovación en la competición universitaria internacional MotoStudent, celebrada en el circuito de Motorland, en Alcañiz. Han conseguido 95 puntos en la categoría de innovación de motos de gasolina. Hemos hecho unos carenados, como innovación tecnológica, unos carenados biodegradables, que son 100% biodegradables, hechos con resina bioepoxi y con subproductos agroalimentarios como fibra de consistencia, que es la fibra de jute en este caso. La utilización de materiales biodegradables y el cuidado del medioambiente es uno de los factores que les ha hecho sumar puntos en la categoría de innovación. Además, los materiales utilizados en el chasis dan una gran ligereza al vehículo. Es una moto que va muy bien, muy ligera, se mete muy bien en las curvas y es una moto que funciona, que actualmente podría estar en la Copa España Velocidad ofreciendo grandes resultados. Moto Student es una competición internacional impulsada por Moto Engineering Foundation, una organización sin ánimo de lucro que fomenta el desarrollo tecnológico del motociclismo entre los estudiantes. Se celebra cada dos años y ha llegado a su cuarta edición. Han participado 52 universidades. El reto del equipo de la UPV no es únicamente universitario. Gracias al equipo oficial LCR Honda de MotoGP, Motor UPV ha sido equipo invitado al paddock del Mundial, pudiendo presentar su prototipo ante los grandes fabricantes mundiales. Es la primera vez que un equipo universitario consigue estar en el Mundial. Tienen previsto participar en el Mundial Junior de Motociclismo, que es como la segunda división previa a la MotoGP. Y quieren llegar más lejos. Han presentado un proyecto europeo, conjuntamente con la Diputación de Valencia, para la creación de una fábrica de motocicletas eléctricas. Una herramienta de movilidad sostenible que podría impulsar el desarrollo económico de la comunidad valenciana. Esto es una de las estructuras más consolidadas a nivel de ingeniería de competición que hay. No solo eso, sino que es un proyecto que ya empieza a volar fuera de las fronteras universitarias. Vamos de la mano de la Diputación de Valencia en un proyecto de reindustrialización plena, una fábrica de motocicletas eléctricas y de bajo consumo. Motor UPV cuenta con 55 patrocinadores. Es uno de los 24 grupos que forman parte de Generación Espontánea. La plataforma de la UPV que reúne a los estudiantes más activos de la universidad. Aplican lo aprendido en las aulas y participan en concursos, programas de voluntariado y retos a nivel nacional e internacional.